¡No! ¡Por favor, no! Hola, les presento a mis dos mascotas, Yoko y Pirata. Ellos son muy riquetones. Les gusta divertirse y bañarse juntos. Son muy traviesos. Muy inteligentes. Pero muy, muy inteligentes. ¡Pirata! Y además, están enamorados. Un día, nos fuimos de viaje con mi abuela. Y ellos no querían irse. ¿No quieren salir? Mientras estábamos de viaje, dos ladrones estaban robando mi casa. Pero no contaban con que mis dos perros, los más inteligentes del barrio, estaban cuidándola. Si vieron la película, mi pobre angelito, no se pierdan en el cine mi película, mis peludos angelitos. Con Yoko y Pirata se divertirán de principio a fin. No son perros. Son hombres lobo. Próximamente, solo en cine. ¡No! 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 Gracias.